Mi corazón, cuando me abro el corazón, para mí, hace mucho tiempo no me dejaba volar. Los ojos tan bonitos, los ojos tan bonitos, los ojos tan bonitos, me llamas que venas de mi planeta, con el tiempo que hay en el cielo me amaba, con la venida estaba en tu vida. En algún lugar, en el mundo, en tu corazón, para bailar, entre los dos y sus caminaciones, yo me enamoraba de la verdad. Quiero que el cielo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!